Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker Donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos En ningún atajo Así es la vida Al final que nos queda Tú escogiste un camino Y yo la vereda Nos seguimos queriendo De distinta manera Porque así es la vida Y te pone a prenda Mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Planeando una vida Buscando una ruta La fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos? Que el tiempo es oro El mañana no importa Hacelo y lo que adoro Son tu boca y tus besos No es que trae la fortuna Me diste al universo Te prometí la luna Mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Que sí que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Y que te den por ahí Si pudiera bajarte Una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo Dos veces Porque te quiero a mí Y hasta lucero Y si tuviera el naufragio De un sentimiento Sería un velero En la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Yo juraría Y al final no encuentro Y al final no encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Unión de la vida Unión de la vida Unión de la vida Conhuntabeth Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Súbeme la radio Siente el bajo que va subiendo Súbeme la radio Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que pa allá voy yo Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme a la radio Súbeme a la radio Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Hay besar tu boca, hay besar tu boca, hay besar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda noche Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevó a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco Como un loco Tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Es de tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y de esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Es que yo sin ti Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que yo sin ti Yo sé que te parece Mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta No me gusta Ya no me gusta No me gusta Yo sin ti Yo sin ti No me gusta Agawai Black Avvai Black ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? No, 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 no Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te perdonaré 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 ¡Gracias! 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 Let me be your hero Would you dance If I asked you to dance Would you run and never look back Would you cry If you saw me cryin' ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!